¿Tienes que va a sonar? Mira, yo no lo sé ¿Para si ven la palma? Para ayudar ¡Empezamos! ¡Ajáelo! ¡Empezamos! ¿Sí? ¿Habríamos de la casa con la misma? Otra 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 pero rápido Rápido que nos lo deje pensar Sí Que nos vea en el café Enfriar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! y y y y y y ah 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 ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¡Algo de las que se ve en el caso! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! a 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 ah a a a ¡Los! 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 ¡Los!